¿Qué tal, chicas? Pasó un tiempo que no hice. Sé que tengo que hacer muchos, pero bueno, no estaba en condiciones de hacerlo, de hacer videos, así que ahora vamos a hacer para Jan y para Demet. Pero la verdad es que estuve fuera de toda noticia hasta ayer, que me comentaron algunas cosas, pero dicho esto, hace tres semanas, en un video que creo que es una foto que hay una velita entre ellos. Gracias, Nancy, por tu foto, por tu arte, que siempre me lo brindás tan generosamente, y es muy, muy, muy hermoso, a mí me encanta, te vuelvo a agradecer. Bueno, en ese video, entre el minuto más o menos 32 al 44 aproximadamente, yo ya les conté todo lo que está pasando en este momento, incluso lo que va a pasar un poco más adelante. No voy a comentar sobre la persona que le pasó esa información a Demet, esas fotos, esa información, no, porque ella ya sabe de esa persona y no me corresponde, honestamente, decir nada más al respecto, así que, y tampoco es el momento adecuado para decir. Lo que sí quiero decirles es que Jan, porque yo a veces hago tiradas para mí, y hay cosas que se me vuelven a repetir, que se me vuelven a dar, y lo que sí puedo decir es que Jan no le fue infiel, por lo menos desde junio del 2023. No, por más que se muestren fotos, que salgan cosas, pero también de ella salieron cosas que no eran verdad, o sea, salen cosas de él, y van a salir cosas de ella, y esto va a seguir, no es que se va a quedar acá. La verdad es esta. Obviamente, la reacción, yo dije también que había un distanciamiento, que la reacción de ella es estar enojada con él, pero es un cúmulo de situaciones que se dieron a la larga de este proceso, del cual yo empiezo a leerlos desde que ella se casa, ¿no? Pero es un cúmulo de situaciones con referencia a la vida de él, por ahí ellos tienen valores de vida diferentes, y, a ver, no estoy diciendo que uno sea mejor ni peor, son por ahí valores diferentes, con lo cual a veces es difícil llevar a una pareja adelante, pero para eso están, para aprender juntos en el camino. Bueno, vuelvo a repetir, no, ni que sea uno mejor, ni que el otro sea peor. Yo no hago un juicio de valor, no me corresponde, porque soy un ser humano igual que ellos, o sea, no voy a hacer nunca un juicio de valor, pero tanto ella como él son seres humanos, y están para aprender que sigue existiendo el amor, por supuesto que sí. Yo sé que no están con nadie ellos en este momento, pero bueno, lo vamos a preguntar, no hay problema. Y lo de la asociación yo hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, o sea, meses y meses y meses que esto iba a pasar. No es ninguna, o sea, me lo comentaron como una novedad, pero si me escucho, si me escucharon los videos anteriores, creo que yo ya se los había adelantado, que todo eso era un poco una farsa, y que esto se iba a caer. También en ese video yo les conté que alguien iba a informar de que lo estaban traicionando, y que iban a rodar cabezas en cuanto ya fuera consciente de esto, y tuviera la información. Bueno, así parece que está pasando. ¿Qué está pasando entre ellos? Yo les hago un resumen de los videos anteriores. Ahora voy a tirar las cartas, obviamente, para ellos. Obviamente que Demet le pedía un cambio a Jan, y Jan, como tantas veces se le pedía que tome las riendas de su vida, si se puso a tomar las riendas él en este momento. Ella ahora, mentalmente, sí, está colapsada, está esperando, se está dando un margen de tiempo, y a ver si es real este cambio o momentáneo. Bueno, vamos a ver un poquito a ella. Voy a dejar la cajita de costado. La voy a tirar así, tengo un millón de cartas, las voy a correr, perdón. Vamos a empezar. Las estrellas, ella, la cigüeña, el sordo, los caminos, y el hombre. Bueno, la cuestión acá es, no sé si hay alguien que se lo pueda llegar a ella, que ella lo vea, o que alguien le diga que no tome decisiones apresuradas como las tomó en el 21-22, cuando ella se casó. Que es desde la rabia, del dolor, sin tener una claridad y una serenidad total. Porque acá, lo que está marcando es seguir un camino. Pero tiene que fijarse muy bien qué camino va a seguir. Porque la cigüeña con el zorro, y ese camino atrás, digamos que no... Estoy mirando las preguntas, que no es muy bueno que digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ella vuelve a tomar estas decisiones, lo van a poner en un lugar tan duro como ese matrimonio que tuvo en su momento. Y que esta, lamentablemente, yo sé que ella... A ver, más allá de todo, está rodeada... A ver, vamos a mirar. De gente, en este momento, como lo estuvo, cuando, en el momento de su casamiento, que no es buena consejera. Por eso digo que ella también le reclamaba a Jan que se saque la gente de encima, que no es buena, pero ella también tiene que fijarse la gente que tiene alrededor. O sea, lo que va para uno va para el otro acá. Esto es así. A ver, vamos a ver al revés. Mirá, yo voy a hacer una cosa. Acá hay gente que está tratando, en este momento, es así como en un momento, que obviamente esto sigue, la estaban tratando de separar de él, que esto sigue también. En este momento ella está mal aconsejada. Yo veo un hombre un poco más joven y una mujer. Bueno, le están aconsejando tomar una decisión que no es la correcta. ¿Son supuestos amigos? Sí. Pero si ella toma la decisión que quiere, que le están aconsejando tomar en este momento, acá fíjense que está el loco, el mago y el diablo. O sea, este mago no es bueno. Esta sacerdotisa no... Acá hay gente que no va. Y que si ella llega a tomar las decisiones que quiere tomar, se va a arrepentir. Porque no solamente se estaría haciendo daño a ella misma, sino que también a terceros. Entonces acá hay gente, hay amigos que la incitan a tomar ciertas actitudes, que es gente que se quiere aprovechar de ella como ya le pasó. Y hay decisiones que una mujer jamás se puede permitir tomar en la vida. Porque la va a marcar de por vida a ella y a otras personas. Y se lo va a estar reprochando hasta el día de que ella se muera. O sea, ojo con las decisiones que ella toma, por favor. Las decisiones se toman desde la paz, la tranquilidad, la claridad y la serenidad mental. ¿Todavía tiene tiempo para pensar y no tomar actitudes y soluciones que pueden dañar a terceros? Sí. Esta es una pregunta que yo hago mentalmente por ciertas cosas que veo y no las puedo decir. Realmente no la puedo decir al aire. Pero por eso estoy dando este consejo. O sea, yo no las cartas. Y si alguien se lo puede hacer llegar, buenísimo. Que acá tiene tiempo para pensar, para evaluar y para tomar decisiones. Que no se vuelve a equivocar. Porque si no, no se lo va a perdonar en su vida. Y también recordarle que si ella está actuando exactamente igual que el otro, ella no puede pensar que está más arriba, más evolucionada espiritualmente y tiene más capacidad de amor. Porque ahora los dos se están vibrando bajo. A ver, cuando algo se hace con amor, es diferente. O sea, las cosas se hacen desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad. Pero en esta situación ahora mismo los dos vibran igual, están bajitos. Hay que dar un espacio de tiempo, hay que reflexionar. Porque el inconsciente, la verdad es que sigue marcando un futuro de pareja. Bueno, después vamos a ver el tema laboral. Si quieren vamos a la tirada para ver qué nos dicen. O no sé si quieren ver cómo está la pareja hoy. Vemos cómo está la pareja hoy. El corazón. La luna. Hay una tormenta. Ella está. Pero, a ver, el sol puede salir. La solución está. Ojo con la gente que, vuelvo a repetir, ojo con la gente que se disfraza de algo que no es. A ver, ojos con los amigos que no son amigos. Hay un bloqueo con él. Pero, acá esperemos que las cosas realmente... Yo tengo fe de que se solucione. No, las cosas están trabadas hoy. Sí, sí, sí. No les voy a decir que no. Sí, están trabadas. En otro, yo no me acuerdo si en ese mismo video o en otro yo dije que él la iba a tener que remar en Alquitrán. La situación, sí, va a llevar un tiempo. No es que esto es mágicamente, se va a revertir la situación. Pero sí hay esperanzas realmente. Antes que la tirada, yo quería ver el tema de Viola que me preguntaron, porque ya no lo empezó a seguir. A mí, realmente, me da que es por trabajo. No sé para qué las mezcló, pero ya las había mezclado. No importa. Costumbre. Bueno. Bueno, acá me está contestando que se siente alejado de su amor, más allá de todo. Que ella se siente mal. Y yo... Les voy a decir... A veces se hace esperar la... Bueno, yo creo que esto es por trabajo. Que lo impone la misma productora para dar... Sí. Para darle un vuelo a Viola 2. A veces las cartas primero me contestan una situación. O sea, yo ya estoy acostumbrada. Entonces, la pregunta podría ser así y al revés. Para que no me cuenten toda la historia. Sí, obviamente, esto... Sabemos que la relación entre Jan y Chilemi no era la mejor. Esto es algo que le impuso la productora para promocionar Viola. Seguir a esta señora. Esta señora puede decir que se está separando del marido. Yo les puedo decir que para mí ya estaba separada hace mucho tiempo. Y que el marido tiene a otra mujer hace mucho tiempo. Como ella también tuvo a otros hombres. Eso es lo que yo les puedo decir. Entonces, que van a salir rumores que Jan y ella están relacionados sentimentalmente. Sí, van a salir un montón. Que si esto es bueno para Jan seguirlo al hermano de Chilemi, no. Pero es algo que lo puso la productora. O sea, así es como se maneja esta productora. Hay una señora también que maneja las redes sociales y que entre la productora y esta señora arman todo esto para que la serie se venda. A ver, todo esto es basura. Esta mujer y esta productora están metidos en todo esto. Obviamente siempre quisieron sacarla del medio. Y este señor que siempre le ofrece trabajo y me parece que lo quiere mucho. No lo quiere. Realmente lo que quiere es el dinero que él pueda generar. Pero conoce todo el teje y maneje de esta señora. O sea, están los dos juntos en esto. Yo la verdad es que diría que no sé. Pero por supuesto, esto es para darle fama a la serie. Que lo siga a la chile. Fama, visibilidad, hacer ganar dinero. Pero yo, honestamente, ellos ni son amigos. Esto le va a traer problemas a él. Sí se va a hablar un montón. Perdón, eh. Se van a hablar cosas que no son ciertas. Pero esto es por trabajo. En algún momento va a terminar. Que le puede traer problemas a él. Sí. Que Demet no se lo va a tomar a bien tampoco. Pero que también ella se acuerde. Que a ella se la ha relacionado con el DJ. Que se llama el DJ. Con un montón de gente. Entonces, ella que está en medio, igual que él. Tiene que saber que estas cosas son mentiras. Más conociendo el paño de donde vienen. A ver. ¿Qué más? Estoy mirando un poquito las preguntas. Vamos a mirar la semana de ella. Yo creo que esta tirada es muy positiva. Obviamente esto no se va a dar por ahí en una semana. Ni en dos. Generalmente tardan más. O tal vez sí. No lo sé. Pero saben que a veces mis videos tardan un montón de tiempo. Pero van pasando las cosas. Pero la tirada en realidad es buena. No es mala. Porque acá nos está hablando precisamente. De que hay un hombre que está perturbado. Decepcionado. Con su estabilidad perturbada. Hay un mal trago que pasar. Que esto la está poniendo a prueba. Pero si la supera. Todo va a mejorar. En realidad a ella y a los dos los está poniendo a prueba. Pero estamos hablando de ella acá. Yo cuando pregunto. Pregunto por ella y por él. Por eso es que él también me sale en la tirada. Que todo va a mejorar sustancialmente. Si ella es consciente del error. Que yo ya marqué el error. Que me salió. Entonces. Si ella es consciente. Recapacita. Todo va a mejorar. Acá también habla de una reconciliación. De un momento de paz espiritual. De una relación exitosa. Acá hay. Con el haz de copas y la estrella. Sí. Puede haber proyectos profesionales. Sí. También una renovación espiritual. Que le puede traer luz y energía positiva a su vida. Fe y esperanza. De nuevo. En el amor. En la vida. Y en ella misma. Pero. Habla de un enamoramiento profundo. Y. Hacerle caso. A su intuición. Y no entrar en el juego de los demás. En el entorno que ella está. No tiene que entrar en ese juego. Bueno. Después acá hay como una renovación. Una renovación. Un bienestar emocional. Sugiere. Nutrir las relaciones personales. Con personas que realmente. Le brinden amor. Y apoyo incondicional. Acá hay decisiones. Inspiradas realmente. Por el ángel de la guarda. Por favor. A su ángel guardia. Aunque. Que lo escuche. Pero habla de un amor puro. Y de un alma gemela. Y. Acá hay una nostalgia. Por el amor del pasado. Y es elegir el amor del pasado. El amor feliz del pasado. Yo creo que acá no cabe. Ninguna aclaración más. Para ello. En este momento. Vamos a verlo a él. Voy a. Sacar. Eh. Esto. Vamos a poner las gas de él. Un siete de oros. El carro. Un nueve de copas. Un siete de copas. Un caballero de oros. Un mago. Un nueve de espadas. Bueno. Veremos. A ver. En sí. Habla de un amor que va adelante. Que nuestro. Que el esfuerzo de él. Va a dar sus frutos. Eh. Y que más a la larga. También va a tener un éxito financiero. Sí. También. O una financiación ventajosa. También. Acá también habla. Habla de una relación. Que cumple con todo lo que él sueña. Eh. Pero bueno. Se tiene. Yo creo que ya se empezó a mover. Porque. Él estuvo muy pasivo durante mucho tiempo. Habla de un éxito sentimental. Eh. Y también es como. Pensar en algo maravilloso. Que le. Está sucediendo. O que sucedió. Bueno. Él está pensando en eso. Eh. Acá hay elecciones realistas. Si tiene que. Yo digo. El caballero de oros. Es muy lento. O sea. El caballo está parado. Pero. Lo que le dice. Es que persista. Porque si. Él persiste. Va a lograr lo que él quiere. También acá. Eh. Habla que. Yo pienso. Debería un poco a colación. De todo lo que está pasando. En el entorno. De trabajo de él. Que. Que utilice su propio talento. Para crear su propio negocio. O. O buscar una salida. Creo que en eso debe estar. Pero que la. A ver. Su propia empresa es él. Mmm. Entonces. Que se enfoque por ahí en eso. Y que el entorno. Es el entorno. Porque la marca es él. O sea. Y. Y el entorno lo tiene que acompañar. Y ayudar. Nada más. O sea. Eso es lo que quiero decir. Pero también. Acá se habla también de un amor. Que es que. Que le transformó la vida a él. Y acá. Por el nueve de espadas. Hay un mensaje que lo hace sufrir. Está celoso de un hombre. Económicamente parecería que en este momento no está muy bien. Pero está como celoso de un hombre tal vez. No sé. Joven. O de la edad de él. Pero voy a sacar una carta más. A ver. Por qué está celoso. Bueno. Sale el loco. Por favor. Acá son celos. Temores. Injustificados. Y también hay un problema para asumir lo que se siente. Lo que él siente. Pero estos celos que él tiene. Son injustificados. La verdad que. A cómo están las cosas. Hoy por hoy. La lectura es bastante. Bastante. Bastante alentadora. Posibilidad de arreglo. Evidentemente. Con las cartas que salieron hoy. Hay. Ya no hace falta que tire mucho más. Acá realmente ellos se tienen que sentar a hablar. Y hablar. Eso. Hablar. No otra cosa. Hablar desde el corazón. Ella no puede cuando. Yo entiendo que ella esté lastimada con todo esto. Pero ella no se puede retraer. Y el otro. Una se retrae y el otro se va de fiesta. No. Acá. Los dos se tienen que sentar a hablar. Y ponerse en la misma página. A ver. Los dos se tienen que respetar. Llegar a un acuerdo. Porque todo lo que le pone nerviosa a ella. De él. Es lo que le falta a ella. Y al revés. Y a él le pasa lo mismo con ella. Entonces acá hay un crecimiento que se tiene que dar junto. Tienen que llegar a un acuerdo. Ir por. Es como la templanza. ¿No? A ver. La templanza acá. Es un ángel. Acá está la templanza. Es un ángel que te. Que te invita. A no. A ser extremista. A ir por el camino del medio. Pero precisamente es un ángel. ¿No? Y llegar a un acuerdo. Bueno. Con lo de la chilemi. Ya dije que esto iba a traer problemas. Vamos a ver el trabajo para ella. Porque creo que no hay que. Ya me parece que a esta altura. No. No tengo que aclarar mucho más. Porque la semana salió muy bien. Yo estoy segura. De que no va a ser la semana. Que si no. Que va a ser más tiempo. Estoy casi segura. Me puedo equivocar. Porque los tiempos vuelvo a repetir. No los manejo yo. Los tiempos son de Dios. Así que no son míos. Creo que no tengo más preguntas. Y bueno. Y vuelves a repetir. Que el inconsciente colectivo. Sigue. Sigue marcando la posibilidad. De una pareja. De estar juntos. De que hay amor. De que ninguno de los dos está con otra persona. Solamente que. Vuelvo a repetir. Tenemos libre albedrío. Y las decisiones. Las tomamos nosotros. En cuanto a la decisión. Que puede llegar a tomar. De MED. Vuelvo a repetir. Cuidado. Cuidado ahí. Recapacita. Todo está marcando. En tu tirada. Para que vos recapacites. Y tomes las riendas. Y te saques a la gente. Que no sirve. Porque si no. Le va a pasar lo mismo. Cuando se casó. Y en lo de la asociación. Bueno. Vuelvo a repetir. No voy a entrar en el tema. Ya esto. Yo ya se los había dicho. Hace muchísimo tiempo atrás. Se está dando ahora. A ver ella laboralmente. Bueno. Por ahora. Evidentemente. No está haciendo. No está haciendo nada. Pero sí. Yo creo que. Va a tener un trabajo nuevo. Así. En este momento. No está haciendo nada. Está quieta por un tiempo. Pero. Sí va a tener un contrato nuevo. Sí. Sí, sí. Bueno. Se tomará un tiempo. Se lo va a tomar. Vamos a ver a Jan. Sí. El tema. El tema de cómo le va a ir con su trabajo. Vamos a sacar el ancla. Ese. Chicas. Ah. Me caso. O sea. Yo sé. Que ustedes. Quieren saber. Un montón de cosas. Yo. a mí no me gusta hacer el tarot basura que no le ayuda a nadie no me interesa no hago chismerio si fuera así lo haría todos los días y sería súper rentable para mí, pero fíjense que estoy lejos de eso realmente estoy muy lejos de eso yo creo que no se puede hacer cada rato cada rato, cada rato y sobre todo cuando algo está mal hay que dar un tiempo para que eso mejore porque si yo pregunto, hoy, ellos están mal sí, mañana sí todo tiene un tiempo de evolución entonces, tranquilidad yo sé que van a que miran cosas en Youtube está perfecto pero no crean todo, hay un montón de esas cosas que salen con esa voz robotizada que no sé ni de dónde salen con un montón de cosas que no son ciertas entonces ojo o sea creo que las tiradas de la semana salieron más que claras por eso no necesito aclarar mucho mucho más o sea, los dos están en la misma página sí, hay problemas sí se quieren también bueno no pregunté con lo de Sandokan pero lo que veo es en torno al trabajo no sé si esto me está hablando ahora voy a preguntar por Sandokan en breve pero que van a salir muchos chismes rumores cosas muy probablemente sea con lo de Viola que obviamente con el tiempo se van a ir yendo o sea vuelvo a repetir sobre todo para Demet que está tan enojada que a ella también le salieron rumores y sabe de qué va el juego y que están estos rumores están instalados por la misma productora y y por lo mediático ¿no? por la gente que lleva las redes vamos a preguntar por Sandokan ¿no? bueno él la llave el camino la casa me parece que bien puede ser que haya alguna que otra cosita en el set algún que otro puede ser problemita celos rumores o algún tipo de de dificultad puede estar marcando eso pero en definitiva me voy a quedar con que con el ramo como que bien si puede ser que el voy a girar un poquito con el otro tal que que haya algún tipo de rigidez con alguna persona en el set en algún momento vamos a ver acá bueno yo me río porque me cuenta otra historia pero no importa yo a ver déjenme ver si pienso que va va a haber cositas dentro del set de grabación puede ser algunas algunas dispideces con algunas personas pero bueno es parte del trabajo ahora con lo de Viola si va a haber rumores no no es no es la mejor de las ideas que él siga al hermano de ella pero bueno es algo que por ahí le impusieron y lo tendrá que cumplir realmente después lo de Sandokan yo no sé quién trabaja bien después en cualquier cosa después preguntamos bien ya con por ahí con nombres o con gente que va a trabajar también pienso que puede ser que tenga a veces un poco de temor a no dar con con la talla del personaje pero que se quede tranquilo que siempre se puede pedir ayuda porque así como hay gente que por ahí no se va a llevar bien va a haber gente que sí se va a llevar bien en el set y por ahí pueden ser actores que tengan experiencia que le van a dar una mano o sea que no se sienta que no va a dar con la talla si va a dar con la talla y que que se quede tranquilo en ese aspecto yo sé que él quiere tener un éxito profesional por ahí y después por ahí dedicarse a otra cosa un éxito a nivel como actor y después por ahí dedicarse a otra cosa sí pero yo lo que digo es que él no tiene que que no es lo importante eso él no le tiene que demostrar nada a nadie realmente él podría hacer un montón de cosas como salió en la tirada de él que él es su propia marca y a veces no ser no pasar por la actuación puede pasar por otros lados puede dirigir puede no sé si se le da bien escribir puede hacer otras cosas es una persona capaz está obsesionado con tener un éxito a nivel electoral sí eso también es verdad pero no debería realmente no debería ser su principal motor eso él puede generar si bien yo creo que ahora económicamente no está bien eso va a repuntar y tal vez alguien venga una financiación pero él puede ser lo que quiera ser o sea pero yo sí sé que hasta que no es como que está empecinado que hasta que no le salga eso que él quiere mostrar su capacidad como actor es como que ese otro paso está postergado pero que no lo descarte y que tampoco se obsesione con eso vuelvo a repetir no es la mejor idea que siga a esta persona es algo que se le impusieron así que Demet lo tendrá que que aguantar así como salieron cosas de ella no sé show business son las reglas del juego lamentablemente pero esta persona ni o sea vuelvo a repetir está para mí no estuvo con un caballero sino con varios y no es que se está separando recién ese hombre tiene una mujer hace mucho tiempo y no creo que esa mujer viva en Italia tampoco vamos a sacar unas cartas para el consejito para ella y para él y la verdad es que me alegra como salió porque honestamente como yo como sé que las cosas están complicadas porque vuelvo a repetir y ser tiradas para mí realmente las cosas se ven complicadas pero la tirada salió linda o sea realmente me sorprendió a mí también entonces quiere decir que el universo está marcando algo una carta para la de MET vamos a sacar dos y otra para allá eso le salió ego espiritual y eso no es para ti vamos a buscar sabemos que deseas mucho eso solo pedimos que tengas paciencia porque ahora no es el momento en este momento de tu vida estás creciendo más sin eso que deseas confía en la vida todo está bien en tu vida tu alma está evolucionando y progresando y eso llegará cuando no impida tu evolución por ahí no estás desatendiendo las señales y obstinadamente empeñándote en experimentar un escenario doloroso escucha ya acabo de decir que por ahí no era precisamente estas cartas a mí siempre me dejan con boque abierta ego espiritual tu poder tu poder es tuyo y esa persona o las personas no son mejores que tú ni saben más que tú no necesitas un gurú todas las respuestas están en tu interior vuelvo a repetir la gente que tiene al lado hay personas que acumulan mucho conocimiento se acogen a muchos métodos cursan muchos estudios y se creen más subolucionadas que otras lo cierto es que la sabiduría no se obtiene fuera de ti sino yendo hacia adentro solo enfrentándote a tu oscuridad y mediante un ejercicio de honestidad personal puedes acceder a la verdadera sabiduría que está en tu corazón la sabiduría y la sanación están en el corazón de los que se saben uno con la vida con el ser y con la existencia todo lo que te rodea eres tú y todas las respuestas están en tu interior no seas tu poder a nada ni a nadie bueno tiempo y responsabilidad vamos a leer tiempo vives atormentado por un horizonte temporal no te preocupes porque todo va a ocurrir a su debido tiempo deja los tiempos en manos de Dios y aparta esa angustia de tu mente no importa la edad que tengas ni los plazos suelta esa idea crees que tiene que apresurarte que tienes que conseguirlo que tienes que llegar y no es así todo está bien no corras tranquilízate todo está controlado la vida tiene sus plazos lo que es para ti va a llegarte a su debido tiempo y en su debido momento entonces relajate y espera lo que es tuyo no puede ser no puede serte arrebatado no tengas miedos y llegará todo lo que te mereces recordándote tu potencia tu fuerza y tu belleza solo tienes que permitirlo no te sientas limitado por tu edad y por los plazos el tiempo solo es una ilusión y el mundo está a tus pies bueno lo que estábamos hablando recién también y la 71 responsabilidad es responsabilízate de tus decisiones de tu vida y no trates de proyectar en los demás o hacer responsables a los demás de lo que te pasa es un tema tuyo que tienes que resolver tú no trates de escapar de huir refugiándote en la espiritualidad o en el trabajo diciendo que eso no tiene que ver contigo y endosando la responsabilidad a terceras personas es tu responsabilidad es tu vida y es tu juego de modo que debes afrontarlo no pienses que tienes mala suerte que tuviste menos oportunidades o que eso no te corresponde no culpes a terceros no los hagas responsables ni los manipules para que te salven no te relaciones con alguien que haga de mamá o de papá no busques que alguien de dinero te pague las facturas no pretendas que sean otros los que te salven o te protejan si se trata de tu hijo no huyas de tu paternidad es un aprendizaje vital que no puedes obviar y debes afrontar asume tu responsabilidad aunque te dé miedo acompañado de esa responsabilidad personal viene tu enorme poder cuando asumes tu responsabilidad viene acompañada de tu poder y de tu fuerza de modo que adelante tú puedes salir airioso y todo solo depende de ti no huyas porque nadie puede sustituirte en la existencia ni un coach ni un fármaco ni un terapeuta ni un marido ni un jefe absolutamente nadie puede sustituirte en la existencia ni siquiera Dios porque Dios está en tu interior bueno creo que quedó bastante claro todo yo tengo que ver todos los mensajes de Instagram que todavía no los reí después haremos otro video a ver como sigue la cosa mando un beso grande voy a dejar los comentarios cerrados por ahora porque para que la gente hay gente que molesta porque evidentemente hay cosas que digo y que molestan porque le estoy dando en el clavo si no no le molestaría a nadie así que por ahora los comentarios van a permanecer cerrados chicas les mando un beso y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos